Si tuviera el poder de cambiar lo imposible posible y con palabras Si tuviera en disparo la fuerza de volver el tiempo y cambiar los días Si me pudiera adorar sin más nada, cambiar el mundo de amor cuando salta Toda mi eternidad te la daba, pero a lo aburrido la barra escondida Para que alinez dar una historia que no tiene gloria, que no tiene sueños No puedo conseguirme una novia, que no tenga dueños Es verdad que llegó un poco tarde y en esta carrera llevaron tu brindero Mi poco tiempo andará por alguien y me he convertido en tu amante en secreto Mi poco tiempo andará por alguien y me he convertido en tu amante en secreto Hoy voy a intentar la vida nueva por ahí Y porque esto se acabe, Dios te guarde, es el fin En el tercero, el ritmo y el tarde, es un romance entre las cosas Hoy va a tener un tan peligro, si hay un champú, perro y soba Hoy va a tener un tan peligro, si hay un champú, perro y soba Hoy va a tener un tan peligro, si hay un champú, perro y soba Hoy va a tener un tan peligro, si hay un champú, perro y soba Hoy va a tener un ό%, perro y soba Hoy va a tener un tan peligro, si hay un marketplace Hoy va a tener un monto de la vida Música Música Si tuviera el poder del enemigo, amor sin problema yo me heriría Una niña bonita y sincera, con quien pueda estar delante de la gente No hay que redondar con el que me quiera, tengo que hacer locuras por ver Me mejor dar con la despedida, sin que a los comienzos me lleven en tu frente Música Mi suerte en haber encontrado, también un prohibido que no me merezco Y de juntos en ir engañando, a quien solo te ha dado, a morir el pecho Que vaya arriba y que bosta la salta, que voy a salir de un cabello en el reloj Como lo que no quiero que te hagas, me busca tu paula, que ese es tu consuelo Como lo que no quiero que te hagas, me busca tu paula, que ese es tu consuelo Música Hoy voy a inventar bebida nueva por ahí Mejor que esto se acabe, Dios te guarde, que ese es el fin Es el fin, el fin, el fin, el fin, el duro, para siempre la toma Música En aquello tan peligro, traigo ya mujer del sobra En aquello tan peligro, traigo ya mujer del sobra Música Música ¡Gracias!